De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos expertos en servir hoy día Vamos a ver a lo mejor el último punto Que nuestra querida madre nos está mostrando Pero hay mucho, mucho que tú y yo Podemos ir descubriendo en el diario vivir Pero por lo menos hemos aprendido Eso es lo que me han hecho ver Y me han llamado y me han dicho Que están muy agradecidos Que ojalá lo repita por ahí Esto servir, servir Porque el mundo nos tiene egoístas Nos tiene ahí cómodos Que no hagamos que otros Y haber entendido Que lo que yo haga No lo hace nadie Y que yo puedo Levantar a alguien Y que aunque vengan los más eruditos Porque es mi carisma Este don que Dios me dio Qué maravilla hermano Gracias Señor En eso estamos En esta palabra En esta palabra linda Preciosa Que es todo Y que el Espíritu Santo Me va dando Me va dando la luz Y me va guiando Y que nos guía hoy día En Primera Corintios 10.32 Y mira Ojo Aquí nos va a tocar Remesernos Y nos dice Y no sean ocasión de pecado Ni para judíos Ni para paganos Ni para la iglesia de Dios Palabra de Dios Simplecito Pero que es terrible Lo que nos Ah Como nos remece No seamos ocasión de pecado Hermano No dice para los judíos Está hablando para Los cristianos Los católicos No seamos ocasión de pecado Para ellos Hoy día Que si tú y yo Estamos un poquito Más cerca del Señor Y la gente Está tan desilusionada De todos De los sacerdotes De toda la gente Y dice Mira esas personas Son igual que nosotros Pero cambian Mira tienen otra forma de vivir Tienen en el sentido De que Siempre están levantando A la gente No están con el chisme No están violentos Vale la pena O al revés Si nosotros predicamos Y decimos cosas lindas Pero salimos A la esquina Y llegamos al negocio Y pelamos Y gritamos Y si puedo sacar un peso Lo saco La mentira No Esa persona Puro bla bla Entonces ocasión de pecado No ser ocasión de pecado Ni para los paganos ¿Qué significa los paganos? Para los que no creen Peor todavía Porque la persona Que no cree Nosotros tenemos que llevarle Al Señor Para que crea No todo lo contrario Para decir Mira No creo en nadie Mira como son esos Pues Menos pues Menos creo Más estoy firme En mi En mi manera Ser una como ellos Y por último Dice Ni para la iglesia De Dios Ya Para los consagrados Para toda esa persona Hermanito querido Firme No ser ocasión De pecado No ser ocasión Que el otro Caiga Dice por ahí Que si De nuestra parte Que si somos ocasión De pecado Y la mano O mi boca Más vale Tirarme Ah Con una piedra Envuelta en el cuello Al agua Calcula Si somos ocasión De pecado Así que ¿Qué tenemos que decirle Al Señor? Señor Ayúdame Fortaléceme Y si yo me dedico A servir Lógicamente Que va a ser muy difícil Que me caiga Muchas veces Para ser mal ejemplo Todo lo contrario Al servir Estoy siendo Buen ejemplo Y mira Hoy día terminamos Hoy día terminamos Con el último puntito La alegría La verdadera alegría Es la que viene De la vida entregada Sirviendo a los demás Qué maravilla La alegría La verdadera alegría Repite Es la que viene De servir A los demás Es más alegría En el dar Que en el recibir Y eso es lo que Nos cuesta entender Sirvamos Y vamos a ver Que la alegría Nos va llevando A pensar Calcula a la madre Cómo era Entre medio Cómo servía Con los lejos Con los sucios Ella era alegre Siempre porque era Cristo Era alegre Porque estaba sirviendo Así que Digámosle Señor Ayúdame A servir con alegría A servir con alegría Es a la tierra El que espera Su amor Su amor se vuelve Oración La noche inunda La tierra ¿Quién será el hijo De Dios? El esperado por todos Cuando vendrá el salvado El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Esperó Durante años Y años Del padre Oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano Salió Queriendo sentir El frío Que su alma entera Inundó Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea Besa al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Viento de Galilea Viento de Galilea Rumbo al Jordán Salió Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció